Quédate por favor, tengo algo que decirte esta vez Siéntate y escúchame atentamente Eres una mujer y yo un hombre que te pide que te quedes Espérate y borremos nuestros errores Pues aunque tú dices no quieres volver a mí Te esperaré porque tu orgullo te hace mentir Y es esa espera la que me mata y ya no quiero vivir sin ti Y me arrebata perder tu amor Y la mecánica del corazón se rompe y estalla No puedo más y ya no quiero vivir sin ti Sé que sientes lo mismo que yo Si no lo crees oye a tu corazón Que late tan fuerte No puedes más y es porque estamos tan lotos de amor Ya ves, me arrebata perder tu amor Y la mecánica del corazón se rompe y estalla No puedo más y ya no quiero vivir sin ti Sé que sientes lo mismo que yo Si no lo crees oye a tu corazón Que late tan fuerte No puedes más porque estamos tan lotos de amor Oye mira, me arrebata tu mecánica Y ya no puedo más Así que, escúchalo Me arrebata tu mecánica Y ya no puedo más Mira, que me arrebata tu mecánica Oye, y yo no sé qué va a pasar Yo no puedo más Me arrebata tu mecánica Y ya no puedo más Es una cosa que late en mi interior Oye cómo suena mi corazón Me arrebata tu mecánica Y ya no puedo más Cuando caminas por el malecón Mira, esa mulata causa sensación en la barra Me arrebata tu mecánica Y ya no puedo más Ven para que lo baile Oye, ven para que lo goce Con los metales S.A. Por ti la vida se me vuelve loca Dale mango Mira que rico Por ti la vida se me vuelve loca Y con la mano más arriba Por ti la vida se me vuelve loca Dale cintura, negra Por ti la vida se me vuelve loca Crazy Por ti la vida se me vuelve loca Por ti la vida se me... Me arrebata tu mecánica Por ti la vida se me vuelve loca Y es que te veo bailando Y es que te veo bailando Y tu cintura me sofoca Me provoca Me arrebata tu mecánica Por ti la vida se me vuelve loca Loco loco, me pones mujer Loco loco Oye, ¿qué puedo yo hacer contigo? Me arrebata tu mecánica Por ti la vida se me vuelve loca Mecánica con mucho amor Mecánica del corazón Cosa linda Me arrebata tu mecánica Por ti la vida se me vuelve loca Tanto tiempo disfrutamos de este amor En el alma solo tengo soledad Tanto tiempo disfrutamos de este amor 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 Gracias.